Hola chicas que tal, como sabéis he estado una temporadita en mi país y entonces cuando me voy aparte de recargarme las pilas también hago algunas recargas digamos así en mis productos favoritos y me traigo para acá, los que son más difícil de encontrar. Hay una marca que me encanta hay muchos conocéis que es Natura y cuando voy siempre trago cosas de esa marca porque me encanta, olio un montón de bien y bueno, lo que os digo creo que muchos conocéis. En este vídeo os voy a traer los productos corporales que he traído de allí, por lo que veo la mayoría de esta marca de Natura vale y espero que os guste. Yo lo vi, tengo la piel bastante seca y lo vi bastante bien traer una manteca, digamos, porque yo tengo la piel muy muy seca y en invierno lo paso fatal, se me escama, me escuelce, un montón de historia. Y Natura tiene esta crema que es de la gama Echos de cacao. Es, bueno, no puedo decir como huele ahora mismo porque está cerrada, pero ya he utilizado antes y huele de vino. He venido en esta presentación, en este bote de 200 ml, pero ya te digo, hunde mucho, dura mucho tiempo. Viene en esta cajita, muy buena. Para complementar, que está para el cuerpo, he traído la crema de mano, que está y también es de cacao, pulpa hidratante para las manos. Hidratación prolongada. Y viene así, en el envase. Aprovecharé, ya que estamos, voy a pasarme un poco porque tengo las manos bastante secas. Ya os digo, ole muy 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 bien. De hecho, de esta crema compré dos. Vale. Siguiendo con la crema hidratante, he comprado esta. Es un néctar hidratante para el cuerpo. Hidratación protectora. Me encanta su olor. Es de una planta, de una fruta que se llama Buriti. Bueno, muy exótico, pero un olor fabuloso, fabuloso. Ojalá pudierais tener la oportunidad de oler y el olor, que queda bastante tiempo en el cuerpo. Me encanta poner básicamente para dormir. Me encanta. Y aparte de esto, he traído su recambio. Para cuando me quede, cuando se me termine. Porque son grandes, son de 400 mil los dos. Es decir, el precio en verdad bastante alto. En Brasil me cuesta 38,90. Solo la crema. 38 reales. Vale. Que en real es tres veces menos que en euro. Pero lo mejor es que yo encontré una distribuidora que venden los dos al precio de uno. O sea, compré los dos por 38,90. Siendo que solo el recambio costaría 30,90. He hecho un buen negocio. Después, como un viaje anterior me lo había traído este, que es un trifásico de andiroba, un aceite trifásico, que ya está terminando. Eso hace tiempo que lo he traído. Entonces, le he traído el recambio de andiroba, 200 ml. Me encanta, es un trifásico. Y aparte he traído un otro de Buriti. Este es un aceite de Buriti. Para completar, he traído de la gama todos los días, se llama todo día, natura. Otra cremita, otra cremita hidratante corporal, que promete un efecto 24 horas de hidratación para la piel seca. Para completar, este también tiene 400 ml. Dura muchísimo. Y me creo que con todo esto, en mi invierno va a ser lo más sedoso posible. Para completar, este venía con una promoción, que es el precio de uno. Me regalaban el gel de mano. Y era la fruta carambola, que no se es la que ustedes conocen. Es una fruta que mi hija está a aquel lado y está, recordando que ella se ha hartado de comer la fruta esa de carambola. Cuando la partís, se queda en forma de estrella. Parte muy bonita y delicioso. Y este es el jabón de mano carambola. Tiene 230 ml. Y la cremita tiene 400 ml. Ya lo he dicho. El dolor es bastante suave. Bueno, un arsenal para el invierno, ¿no? ¿Qué más cosita? He traído este jabón glicerinado, porque a mí me gusta mucho el jabón con glicerina. Me parece que me hidrata bastante. Aquí pone que tiene aseo hidratante, refrescante y emoliente. Lo que me llama la atención es que huele un montón y tiene las frutas dentro, como si fueran las frutas. No sé, son frutos de mentira, seguramente, pero es bastante gracioso. Me encanta, me encanta. Y he traído esta que es de fresa y he traído una otra que es de maracuyá. ¿De qué bebé? Maracuyá. Maracuyá. Esa es la distingente, antiséptica y será los poros. Y me encanta porque también tiene un olor sutil, sutil a maracuyá. La fruta de la pasión, como dicen. Aunque te gusta mucho el zumito. ¿Qué más cosita? Bueno, esto, este es un otro jabón que me han regalado, este de jabón en concreto, Avon Natural, para el cuerpo. Y lo que me llama la atención, su olor es perfecto, magnífico y es de guaraná, guaraná y mien. Mmm, es muy bueno, bueno. Todo huele, huele no, todo suena apetecible. Bueno, para terminar, esto para terminar, digamos, la parte corporal, ¿vale? Volvíamos a casa, he pasado en Duty Free, he comprado una colonia. Esta colonia, mi me encanta, es la Chip and Chick, de Moschino. Compré la de 50 millones. Y lo que es gracioso, es su envase que es, la Oliva Palito. Nosotros le llamamos Olivia Palito, ¿vale? Palito porque es muy delgado, y parece un palo. Pero la colonia me encanta, huele un montón de bien, y por muchos años, fue mi marca registrada. Ay, espera. Volveré a utilizar, es muy suave, más bien para el día, y la chuvancho para la noche, no sé. Pero, ese es lo que he comprado. Secesión corporales. Espero no haberos aburrido mucho, y aguardar que tienen más. Que aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la mujer de Popeye, bebé? De Popeye. Popeye, socorro Popeye. ¿Cómo se llama ella aquí? Ay, tenía un nombre, pero no sé. ¡Gracias! 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 Gracias.